Aún no se resuelve el problema de la basura en la zona metropolitana de Guadalajara. Las autoridades y la empresa concesionaria solo se avientan la bolita y se culpan mutuamente por las irregularidades en el servicio. El tema de la basura sigue dando de qué hablar, mientras los municipios del área metropolitana de Guadalajara que tienen concesionado el servicio aseguran que tienen problemas con la recolección y los centros de transferencia. La empresa opina lo contrario. El impacto ambiental que está generando no solamente por el incumplimiento que tiene en las estaciones de transferencia de Matatlán, de La Capilota, sino también tiene efectos en la recolección domiciliaria porque al no funcionar correctamente estas estaciones de transferencia afecta directamente a los ciudadanos. El sistema de gestión de residuos es así de cambiante. Lo único que está constante es que los residuos se siguen generando. Todos los días, todos los días generamos residuos. Nosotros hemos tenido que ser camaleónicos en el tema, por ejemplo, para el desalojo de las estaciones de transferencia. De continuar con las irregularidades, los municipios señalan que tomarán acciones jurídicas para retirar la concesión y crear un organismo que opere la recolección y disposición final de los residuos. Nos respondieron el pasado 8 de julio de una manera escueta, hasta un disco que no venía absolutamente nada, venía en blanco. Estamos cuidando mucho el proceso legal y jurídico. Cecilia Cerna, Fuerza Informativa Azteca.